Hace demasiado calor... Hola ninfas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Selene y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Ya tengo intro. He improvisado este asunto. Ya tenemos una intro. Díganme si les gusta o no, dándole manita arriba al video y dejándomelo abajo en los comentarios. Por Twitter la semana pasada, acercé de qué video era el que querían ver. Si querían ver un tutorial, cómo me retocaba el cabello o una batalla de cushions y votaron por la batalla de las cushions. Entonces, hoy les traigo precisamente eso. Hoy vamos a comprar la Any Cushion de Etude House con la M. Magic Cushion de Misha, que son las únicas cushions que tengo. Hashtag maldita pobreza. En fin, si ustedes quieren saber cuál es mi preferida, cómo se aplican, sus diferencias, sus similitudes, bla 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 bla, pues quédense viendo el video. Cushions hacen cosas distintas. Les voy a explicar más o menos qué es esta. Esta se supone que te brinda un tono uniforme por un largo tiempo, además de controlar la producción de sebo en el rostro, mientras te da un tono uniforme y un acabado semi-mate. Esta es adecuada para pieles grasas. Mientras que la bellísima Any Cushion, esta es más útil para pieles que son normales, a secas, pero que también tienen discoloración en la piel y no son tan luminosas. Lo que esta promete es hacer que tu piel se vea resplandeciente y radiante durante casi todo el día y darte como ese acabado de piel jugosa joven mañanera, además de igualar el tono. Esta Cushion viene en tres tonos y esta viene en cinco. En esta yo soy el tono número... bueno, aquí dice 27, pero en realidad soy el tono número 23. Solo que esta me la compré cuando acababa de broncearme. No lo hagan. Y este es el tono Sand. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta, que es la más antiguita que tengo. Como pueden ver, el empaque es distinto. Hasta en portabilidad. Pero bueno, eso no es lo que vamos a medir. Vamos a medir el acabado. Traen su espejo los dos. Y... Esta está nueva. Yo estoy usando el repuesto. Qué nervios. Nuevo. Pues así se ve recién aplicada la de Missha, dejándoles algún zoom. Ahí está. Como pueden ver, tiene una muy muy buena cobertura. Y no enfatiza tanto mis poritos. Ni la textura de mi piel. Vamos con esta. La Any Crush-On. Esta sí está más mugrosa. Es como se ve la de Etude House. Como pueden ver, la cobertura es súper ligera. Y esta enfatiza un poco más mis poros. Y esta me gusta porque tiene un acabado más como mi tono de piel. Que es más como mi subtono, que es neutro. A diferencia de este que es más amarillo. Ahora, lo que puedo notar de similar en las dos, es que ambas unifican el tono súper bien. Y que secan bastante rápido. No se sienten pegajosas. Creo que noté una diferencia y esta no se las voy a poder enseñar. Pero... Si ustedes ven mis reseñas de cada una de las Cautions, la van a poder ver. Esta la puedes aplicar en una segunda capa y se sigue viendo bastante bien. Mientras que con esta, no. Esta sí se empasta más. Pero con esta, no. Y bueno, pues voy a hacerme el resto de mi maquillaje, que es súper relax. Y regreso con ustedes para que vean también cómo se distribuyen los polvos encima de cada una de ellas. Chicas, así es ya como se ve con el maquillaje terminado. Y ya que ha pasado un tiempo considerable para que se oxiden. En cámara sí se nota muchísimo la línea. En persona también. Yo creo sobre todo porque este es un subtono más neutro y este es un subtono más amarillo. Así que creo que este le queda mejor a las pieles latinas. Que no sean yo. Y bueno, así es como se ve. Como pueden ver, los polvos se aplican bastante bien. Pero creo que se aplican mejor en esta que en esta. Como pueden ver, aquí hay un manchón medio raro. Y ya. Sellé las dos con polvo y creo que se ven bastante naturales. O sea, no se empastan los polvos como lo harían con otras bases o cushions. ¿Cuál es la que yo prefiero? Chin. Creo que las dos son muy buenas. Pero a mi tipo de piel le va mucho mejor la de Misha. Entonces creo que la de Misha es la ganadora para mí. Más que nada porque sí me ayuda muchísimo a controlar el sebo. Cosa que esta de acá no hace. De hecho, esta como en dos horas ya empiezo a tener brillo. Si no me he puesto polvo. Y esta puedo incluso no ponerle polvo y me dura bastante bien. Sin embargo, como dije, no las voy a juzgar. Porque la de Etude House está hecha para pieles normales, a secas. Y esta para pieles grasas. Entonces creo que era algo obvio que la de Etude House me va a sacar grasita. O sea, a lo que voy es que yo compré la de Etude House por el packaging. Vean. O sea, para mí el empaque, aunque este es un osito súper tierno, este es holográfico. Puedes hipnotizar gente con esto. Y pues esa es la razón por la que la compré. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y no olviden dejarme abajo sus comentarios para saber qué clase de videos quieren ver. Si también quieren seguir viendo más esto de las batallas de Cushions BB Creams bases, también déjenmelo saber aquí abajo. Y síganme en mis redes sociales para que sepan cada cuando subo video, contenido extra, mis aventuras, mis quejas por Instagram Stories de todo lo que pasa en el mundo. Síganme, síganme, síganme. Y también no olvides suscribirte para que seamos muchos más en esta comunidad. Y también para que sepas cada cuando subo videos. Yo siempre he avisado cuando subo videos en todos lados. Así que... Solo sígueme. Ah, pues sí. Espero tengan una excelente semana, ni más. Bye. No sé si notaron, pero hoy no estoy tan despegnada. La, 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 la.